Hola, no sé, hay mucho humo, Ricardo, me parece. Qué humero tan bravo hoy. Hoy que ha sido un lunes de un humo, de un humero impresionante. Bienvenido a toda la gente que en este momento se conecta con Zona Libre de Humo. Hay humo, sí. Por Facebook y por Twitter, mira. Qué cantidad de humo, Peti. Este no entiendo el mensaje. No, esto lo que está haciendo es pringándose rico, ¿ah? Sí, claro. Hola, qué cantidad de humo tan bravo. Tengo que compartirlo, porque no lo abrencamos. Hombre, hoy ha sido un día de esos de... Está de verde estoy, ¿no? Viene de verde, hoy me dio por venir de verde. ¿Ampaña política o qué? No, me va a saber que no le jalo a eso, Peti. ¿Usted está con algún político del Cali? No me interesa estar con ninguno de ellos. Voy aparte de la política del Deportivo Cali. ¿Usted no es de los que dicen que yo votaría por este, este y este y este? No, no me interesa, no me interesa. Además, porque voy a referirme después de saludar a los seguidores. Es que hay una cosa muy clara, mi estimado gato. Uno no puede hacer parte del caterbo político. Uno es informador. Ya. Hable con los protagonistas que esgriman sus ideas, sus pautas políticas y todo atrasar como candidatos. Pero no soy yo el que le va a decir a usted, vote por este, por este, Julano o Perensejito. No, ustedes, los socios deciden. Uno no tiene por qué meterse en eso ya. O a no ser que le esté pagando un billete largo, pues. Bueno, lo que tiene que hacer uno como es lógico, como comunicador, es entrevistarnos, darles a conocer las ideas de cada... Ya no me asumo, ya es un programa de recuenciación, ya no me asumo, hombre. El vio quedó emocionado. Ahora nos va a decir que le dio risa y que nos ve grandotes, que nos ve con la cabeza inflada. Ahora le da risa. No, sigue así, no responde por la cámara, los teléfonos. Bueno, saludos especiales para la gente del Twitter. Arrancamos con cuánto, Pipe? 78. Y arrancamos por acá, por Facebook? 160. 170. Me decía un hincha, yo respeto mucho a los hinchas, a los seguidores, dice que Gato, vos en el programa te preocupas más por quiénes están conectados, cuánto en Facebook, cuánto en Twitter. Y entonces, ¿para qué estoy? Pero, ¿por qué te molestás con la gente? Vos sos un caudillo del pueblo, sos un líder. ¿Un gaitán? No, es un gaitán, el gaitán de la radio en Cali. Un gaitán de la radio en Cali. No, no me molesto, sino que a veces piden cosas que son imposibles de dar, que son de lógica elemental. Bueno, ¿con qué arrancamos? ¿Con el Cali o con el América? A ver, arranquemos, arranquemos. Voy a arrancar con algo. ¿Con qué? Con lo siguiente. A ver. En esto van a participar los tuiteros y van a participar los de Facebook. Ustedes, señores de Twitter, tienen que dar retweet y escribir a numeral, numeral, zona libre de humo. Numeral, zona libre de humo, mientras estemos en el programa. Y ustedes, señores de Facebook, tienen que compartir esta transmisión, darle me gusta, porque vamos a entregar hoy un reloj Michael Hill. ¿Uno para cada uno? Uno para el Twitter y uno para el Facebook. Muy bien, lo veo gato, bien. Un reloj. ¿Qué está reivindicando usted? No, ¿por qué? Siempre quedó como un príncipe. No te pongas así. ¿Estás prevenido? No, porque las empanadas se acabaron antes de que empezara el programa. Pues, y tú digas que no invito yo, ¿no? ¿Quién invito a las empanadas de hoy? Hoy las invité yo. Yo pagué las empanadas de hoy. Acredito, quedé viendo, pero yo invité hoy. Ahora el cangué y la espanada. Un reloj para los tuiteros de Michael Hill y un reloj para la gente de Facebook. ¿Qué tienen que hacer? Compartir. Y ustedes, los de Twitter, escribir a numeral, son a libre de humo para darle retweet. Retweet a este programa. Retweet, retweet. Y ustedes acá, compartir y dar me gusta y escribir. Yo quiero el reloj, yo quiero el reloj, yo quiero el reloj, yo quiero el reloj. Comience, pues, que vamos a empezar a hablar. ¿América o Cali? No, voy a arrancar por el verde. Mucha noticia hoy y mucha mentira. No, hoy en día muy movido. Hace una hora y media el presidente me mandó un audio que está publicado en redes. Sí. Para quienes quieran dar el crédito, el que no, pues tranquilo, no hay problema, se lo prestamos con todo gusto. ¿Dónde desviento una versión que aparece en Bogotá? De nuevo. No va a mencionar a la gente de Bogotá. No, 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 no. Hay algunos hinchas que se tocan porque le mencionan a los de Bogotá. La versión decía, decía, no más Álvaro Martínez en el Comité Ejecutivo del Cali. O sea, se retira Álvaro Martínez. Entonces, me dice el presidente, no sé qué intención tienen, son genios malos o clarividentes. Clarividentes. Y ya saben cómo quedan las elecciones. Desmintió por completo eso primero y dijo, yo seguiré al frente en las elecciones, en el tema político, en el debate político, entonces, ¿a dónde voy yo? Y después, otra versión que apagó también Álvaro Martínez, a través de un comunicado del Cali, de una plata que se embolató del Club Brujas de Bélgica, donde Liberton, 500 paquetes se embolataron. Corrió, 500 mil dólares. Eso, correcto. Desde Bogotá, el presidente salió a aclararlo a través de un comunicado, dice que es falso, que hace parte de un acuerdo con Cruz Brujas, cada 15 partidos le pagan un dinero al Cali por la presencia de Liberton, y el Club Brujas ha venido pagando y el Cali ya recibió, y ya recibió un millón y medio de dólares. El arreglo es por dos millones, pero el Cali viene recibiendo palatinamente la plata cada 15 partidos de Liberton, si es que lo va a jugar. Entonces, desmintió. ¿A dónde voy yo? Hombre, yo sí les quiero pedir a todos los, porque nos ven los candidatos, nos ven Alfonso Muñoz, Luis Fernando, Darío Muñoz, nos ven también el médico Jaro Lozano, nos ven a estar también el médico, que en esto del debate político, hombre, no se suman a la caterva política del país, que es sucia. Campañas presidenciales, campañas para gobernadores, campañas para alcaldes, son sucias, son podridas, se busca siempre lo malo. Nunca estoy como candidato yo para esbozar que es lo bueno mío, sino que destruyo al gato arce. Aquí como pana también, en el ambiente de comunicación. Más por, llamar al doctor y a otro a contarle chismes y todo, y bueno, más que preocuparse por lo de cada quien. Señor, se invita a los socios que revisen bien, hombre, por quién van a votar, porque me parece que la campaña sucia no hace parte del juego limpio. No se puede asemejar la campaña política del Cali, que es un club deportivo, a lo que hace el país en política. Y ensuciar o enlogar lo que pueda pensar la gente. Y hablo para todos. No estoy lambón con nadie. Ustedes saben que entrevisto en mi Twitter y ustedes en sus notas a los candidatos y cada quien esbozar su pensamiento y no tiro para ningún lado porque no me interesa, mi estimado gato. Yo estoy muy preocupado con lo que está pasando con la campaña para el Comité Ejecutivo del Cuadro Deportivo Cali. Estoy preocupado por muchas cosas que acabas de decir, que acabas de esgrimir, Petizo. Nunca me imaginé que la campaña para un club terminara. Esto se me parece mucho a la campaña, con todo respeto, cuando hay elecciones en la Universidad de Santiago de Cali. Sí, parecido. Me he pensado que he pesado también. No. No, adhonoren, lo hago por amor a la universidad, lo hago por amor al Deportivo Cali, lo hago por amor a la institución, por amor al estudiantado, por amor a los colores del verde y blanco, por amor al alma mater. Y yo, sin ganarme un peso, estoy ahí. Pero hacen unas campañas que rayan en las tradicionales cochinas y maltratadas. Y yo me pregunto, ¿Usted para qué quiere estar en algo donde le va a quitar tiempo a usted, a sus hijos, a su familia, usted se va a enervar, se le puede subir la presión arterial, le puede dar diabetes, le puede dar un infarto, puede quedarse más calvo. Todo lo que puede suceder, si es gratis. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir la verdad. Ser miembro del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali es muy bueno, es importante. Es como ser presidente o miembro de un consejo superior de una universidad. Es importante, no empecemos con el cuento de que lo hago por amor simplemente. Punto número uno y punto número dos. Está muy bien que le metan las bombas, que le metan los festones, que le metan la comparsa, que se regale el tamal. Todo eso está muy bien, las empanadas, bailables, todo este rollo. Pero no le metamos el panfleto cochino, no le metamos el periodista que se compra o el hincha que se compra para que haga una campaña cochina y sucia sobre las demás personas, porque el nombre del Deportivo Cali es un hombre muy limpio, de tradición, de muchos años, que no merece que en una campaña para un Comité Ejecutivo se pongan entredicho y se compren votos y se compren personas para que encochinen a los demás. Además, ¿por qué sabe algo, Peti? Porque todos los que en este momento están luchando por llegar al Comité Ejecutivo del Deportivo Cali son prestantes personajes de la sociedad caleña, son importantes empresarios que han logrado conseguir lo que es su cimento económico a través de un gran trabajo, a través de su profesión. Hay gente que no requiere llegar al Comité Ejecutivo para robarse un billete, hay gente de dinero, hay gente de buen modo. Entonces yo comparto plenamente eso, no hay que buscar, es que siempre ha sido así, el rival, el antagonista del grupo o candidato individual que está, le busca el otro, le busca todas las bebidas. Retrospectivo, 20 años atrás, a ver si pagó una cana, a ver si se enredó, quedó debiendo una plata, está reportando hasta crédito y todo lo publica y se lo manda a un julano, a un idiota útil para que lo publique. Entonces yo creo que eso no está bien. Reitero, ponderen, potencien sus valencias, potencien sus virtudes. Entonces yo quiero ser presidente o miembro del comité por esto, por esto y por esto, porque me nace, porque me pongo que voy a posar un plan de ordenamiento del Cali este, porque la parte deportiva será así, porque va a traer a Maradona, a Messi, en fin, lo que quieran ponerle. Pero no me preocupen de porque Huevo Duro, Carepuño, Juanito Alimaña, el antagonista, hizo esto, esto o lo otro. No, eso es sucio, eso es no jugar limpio. Me parece para todos, con todo el respeto y admiración que le tengo a todos, que no está bien hacerlo y que lo manejen de la forma sucia como se está manejando. De hecho, en este programa, antes de que llegue el 21 de octubre, vamos a intentar, en el próximo programa que hagamos, que venga, y cada uno va a tener cinco minutos y cada uno va a presentar en sus cinco minutos qué le va a dar al Deportivo Cali. ¿Te parece bien o no? Me parece bien. ¿Qué le va a dar al Deportivo Cali? Bueno. ¿Y en lo deportivo? Metámonos en lo deportivo. Ah, le quedan ahí infiltrados también en las campañas políticas del Cali. Ah, me contaron. ¿Usted dijo que? ¿Usted dijo que? ¿Cómo vayamos a usted los inventos de...? ¿Cuántos van a ir? Dos cuarenta. Bueno. ¿Y allá cuántos? ¿Qué piensa usted, Gato, de esos partidos de América y la mano que dicen que le mete la Dima con equipos como Jaguaris? Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos para allá. Ahora vamos para allá, uno para allá. No te preocupes. Él dice así, ¿no? Con la pregunta, ¿usted qué emisora está oyendo hasta ahora? No, sí, sí. ¿Está escuchando Olímpica o qué? Espero que en este momento estemos conectados con... ¿Qué está viendo este? Con Orgullosamente Caliño. Aquí la vea, ya acabó. Estamos conectados con Copa Mundial FIFA Colombia, otra página. Nos conectamos en este momento con Feria Fit, otra página. Nos conectamos con Estadio Deportivo Cali, otra página. Todas estas son páginas... Ah, el grupo Tío Copa, que es de Miami. Son páginas que siempre que comienza suena libre de humo, se conectan con nosotros para que la gente en el mundo pueda ver este programa y que sepan que todavía en Colombia algunos indígenas mandamos. Entonces, yo tengo mi campaña. Usted es el oponente. Yo mando a Eddie o mando a Felipe, que es aspecto mío, lo mando a que se presente ante usted. Vea, me llamo Carepuño, me llamo Guadur, Titicaco, Yayita, Coneco, Norito, Chuma, como le quieran poner. Y quiero estar en su campaña. Me gusta esto, esto y esto. Me presento como el transparente y usted me copia. Pero resulta que está infiltrado usted en la campaña. Ah, lo manda en el otro lado. De ese tamaño. Y hay una señora que está infiltrada. Me imagino que no es Doña Gloria la del Metro de Medellín. ¿Este cómo adivinó el nombre? Ah, sí, es una... El nombre es así. Usted estaba jateado. No, no, no. Usted me pone a mí que la diga y luego parezca. No, 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 no. Solo pregunta. Está jateado también. Doña Gloria como la del Metro de Medellín. Me deja de mitad a mí y luego si la volante en esta mi quedó como el malo yo. Ahora me llaman a mí. Pero no es Doña Gloria la del Metro de Medellín. No, pero Gloria también. La que dice... ¡Ay, güey, pudo! ¡Ay, me está bien! No, pero es Gloria. Se llama Gloria la señora. ¿Ah, también se llama Gloria? Está infiltrada. Está infiltrada en el grupo del presidente del Cali. ¿Y te puedo dar el apellido o lo va a manejar? No, no, no. Sigamos. Sigamos, sigamos. Vamos a hablar del Cali. No, no. ¿Hablamos de fútbol? ¿Para qué? ¿Y quién la mandó? No, no tengo ni idea. ¿Usted sabe quién la mandó? No, no, no. Tenga, téngalas bien puestas y sabe, diga quién infiltró en la campaña de Medellín a la señora. Usted llega y tira este humero y después quiere que yo sea el que es el encargado de poner nadie. Sí, pero es que es una persona tan importante. Dígalo sin miedo. No, 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 no. No, 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 no. Es una persona tan importante que quiere ser miembro del comité ejecutivo que yo no me meto en ese cuento. Venga, vamos a hablar de fútbol. Bueno. Hablemos del Deportivo Cali. Ya en la parte deportiva, Gatico, yo te escuché, yo te veo los 120 segundos, ¿no? Viste los 120 segundos, mi compañero, mi socio. Yo también te veo, Peti, y además se lo muestro a mis hijas. Yo también me veo a rato y me veo cada vez más deteriorado, ¿no? He notado en los últimos 120 segundos una escasez profunda de cabello que va creciendo poco a poco. No, te veo y comparto contigo algo. Decías ahí que Cárdenas, por más que haya tenido el apoyo del presidente, era bueno que diera un viraje. Pero si no parte de la iniciativa del Estado es muy complicado. Es muy complicado. Ahora te quiero decir, la Morux cometió, se equivocó en dos cosas. Se equivocó en contra del Cali, en la pena máxima. Para mí la otra también es mano, ¿saben? La última jugada del partido para mí es mano. ¿El antebrazo hace parte de la mano? Sí. Los expertos dicen que no, bueno, lo respeto. Ah, pero el codo... Ese sí lo vieron. El codo sí lo vio todo Colombia. El codo sí lo... Y sinvergüenza morirá aquí. Y la Liga del Cali. Y la Liga del Cali. El codo sí. Ah, bueno, y sigamos. Entonces, me perdí. Estabas hablando del antebrazo. Los años son una cosa, jodida. Ya los años van llegando, van pasando. Pero en fin, hablaste del antebrazo de la Morux. ¿De la Melux? De la Melux. Estabas del antebrazo de la Melux. ¿Y qué pasó? ¿Qué era? Entonces, ah, esa era la primera equivocación. Esas dos acciones. Y la otra era que si Cali perdía, perdía a Maluco. Maluco es goleado, bailado, sin llegar, jugando feo. Como iba a partir el primer tiempo. Estaba lista la charla entre el presidente, el técnico Héctor Cárdenas. Vea, mijito, esto no tiene más. Yo lo he respaldado mucho. Pero hágame un favor. Ayúdese usted. Ayúdeme a mí. Usted no puede seguir así. Lo invito a que negociemos salida. Hay un paso al costado y negociamos la salida. Pues bien, la Morux la embarró. Porque el presidente dijo, bueno, como el Cali no perdió feo. Y perdió por el penal mal pitado. Esto se concentró más en la parte arbitral que en el tema fútbol. Y se quedó el profesor Cárdenas. O sea que el profesor Cárdenas debe de su continuidad hoy todavía. A Wilson Lamorux. Lamorux o Wilson Lamelux. Bueno, yo soy sincero contigo. Yo soy sincero contigo, Petiz. Sin importar. Mire, el problema no es si el Deportivo Cali perdía 1-0, perdía 5-0. O quizás se la va a poner más brava. No era si el Deportivo Cali ganaba en Barranquilla. Ni siquiera si el Deportivo Cali ganaba en Barranquilla. Lo que pasa es que hay un divorcio muy marcado entre el técnico del Deportivo Cali. No, 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 no Héctor Cárdenas. El banco del Deportivo Cali y los hinchas del Deportivo Cali. El hincha del Deportivo Cali no quiere tener ese banco ya en su equipo. Y yo pienso que el hincha es el ser de un equipo. Es el ser de una institución. Es el ser de unos colores. Y si uno por terquedad, a pesar de los resultados, sostiene, va en contra de ese ser. ¿Usted se hubiese ido? Usted es Héctor Cárdenas. Yo soy Álvaro Martínez. No, yo fuera Álvaro Martínez. No te pongas precoz. Bueno, listo. Usted es Héctor Cárdenas. Sí, de verde como está hoy. Yo soy el presidente Martínez. Termina el partido. Yo voy al camerino. ¿Usted qué me dice? Mire, vea. No, ¿usted qué me diría? ¿Usted es Héctor? Héctor, usted es Héctor. Háble, me hable como el presidente. ¿Me tengo que ir? Si yo soy el técnico, le digo, presidente, llevo tres en línea, me eliminaron de la semifinal, de Copa Águila, me eliminaron estando en casa y me eliminaron. Bueno, es que Duque no la mete. Es que Murillo no la mete. De dos objetivos se fue. De Sudamericana con Junior en Barranquilla y de Copa Águila. Yo le digo, me voy. Lo que pasa es que no sé cómo está la parte económica. No, tiene que estar bien, pero por la parte económica... Ahora, a uno sí le hace la inquietud. La boleta, la boleta sí la han cobrado. La boleta estaba hecha después del partido de Bogotá. A veces le metieron un reversazo bravo. Y esa historia la contamos hace rato. Lo de Costas y todo el cuento. Pero a uno le cabe la pregunta de la inquietud. Y opinen ustedes. ¿Por qué creen que el presidente fue terco, tozudo y arriesgar hasta su campaña política manteniendo a Torcárdenas? Cuando uno se pregunta si hace cuatro partidos cinco, le dice no más y trae un técnico que la gente pida, Costas, ayúdame, lo que quiera. Yo creo que había ganado simpatía Martínez. ¿Por qué lo mantuvo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué cree usted? ¿Cuál puede ser la razón? Martínez te la ha dado. ¿Martínez te ha dado esa razón alguna vez? No, dice que por la convicción. Y dice que no es conveniente para el comité ejecutivo dejarle un técnico nombrado a los que apenas van a llegar. Es que no tienes coherencia. Sí, pero es que no tienes que. A ver, enténdeme. Al hincha del Deportivo Cali en este momento le dicen que el técnico es Jairo Arboleda y se lo aguanta. Claro, claro. Y se lo aguanta. El hincha del Deportivo Cali le dicen en este momento, mire. Estaba listo, estaba listo. Para terminar esta vaina el técnico de Chachangulo. Estaba listo. Y se lo aguanta. Estaba listo eso, pero. Pero no es Héctor, miren. Voy a ser claro con los tuiteros y con los amigos míos de Facebook. ¿Cómo así que no es Héctor? Entonces, ¿quién es? Yo soy amigo de Héctor Cárdenas. Soy pana de Héctor Cárdenas. Y yo creo en Héctor Cárdenas. Pero no pudo en este instante. En este instante, no pudo con el Cali. Va a poder más adelante. Porque es un amigo de la casa. Es un hecho en la casa. El Deportivo Cali lo quiere. ¿Usted sí cree que venga la tercera temporada de Club de Cuervos con el profesor Cárdenas y vuelva acá? Yo no creo. Como Netflix. Temporada 3 no creo. Pero te cuento, te doy un dato, ¿no? Porque en la primera temporada se fue mal. En la temporada llegó una final de Liga de Águila porque eso no lo quita nadie. Pero en esta, las cosas no están marchando bien. Eliminado de Sudamericana, eliminado de Águila. Pero ¿y cuánto lleva Comezaña en el Deportivo Cali? Tampoco la ganaba nadie. Pero Comezaña ha sido campeón. No, pero Comezaña con el Deportivo Cali no la ganaba nadie. ¿Y cuánto lleva Comezaña con el Cali? Con el Cali. Con el Deportivo Cali, Comezaña ha estado como dos veces. Sí, claro. ¿Y no ha ganado nadie, Comezaña? No, pero... ¿Estoy haciendo una comparación o no? ¿Axurda? Sí, un poquitín, un poquitín. Pero vale, entonces descarto mi comparación. Bórrenla. Pero el Deportivo Cali... Borra esa parte. Borra, borra esa parte, edita en esa parte. Sí. Pero el Deportivo Cali solamente ha tenido en los últimos años, en los últimos muchísimos años, dos técnicos ganadores. Yo debo ser inteligente. Uno, en la primera parte Vladimir Popovic, y eso que no ganó en los 80, creo que ganó fue en los 70, si no estoy mal. Fue el último campeón con el Deportivo Cali en los 70, fue Vladimir Popovic en el 74, si no estoy mal. Y el otro se llama Fernando el Pecoso Castro. Jaime de la Pava también ganó un torneo importante. Sí. Pero Fernando el Pecoso Castro es el gran ganador. Cheche, campeón y una final de Copa. Sarmiento, campeón y una final... Oye, tanta lora para decir que traigan otra vez a Cárdenas después. No, no. Tanta lora para decir lo siguiente. El Deportivo Cali hace rato no tiene un técnico, un técnico, que no solamente saque el equipo, lo ponga a figurar, que quede campeón, sino que además fortalezca el equipo como institución, fortalezca sus divisiones inferiores. Claro que alguien me dirá que con el Pecoso salieron un montón de muchachos. Te voy a poner un ejemplo y ponerme cuidado el ejemplo que te voy a poner. ¿Qué es verdad lo del Pecoso? Escúchame bien el ejemplo que te voy a poner. Uno tiene que ser inteligente en la vida. Si yo noto que el ambiente en mi grupo de trabajo está malucongo, las cosas no me están saliendo, me levanto a día de trabajar y veo que no salen las cosas, yo mismo tomo una determinación y me voy. Yo me voy. O sea que no me voy a dejar de escuchar. ¿Dónde? En el corrillo. No, no, no he dicho eso. ¡Ah! Yo pensé que estaba viviendo su propia. No, no. Y si me dejas de escuchar el corrillo me escucharán en cualquier otra parte. Es que es un desahogo, Petty. Desahogo de Ray de la Paz. Desahogo. No, no, no. Me cayó. Pero es verdad lo que digo. No, totalmente claro. Totalmente claro. Y quiero empalmar eso que estás diciendo del Deportivo Cali. Y palmar con el América. Lo quiero empalmar para empezar el viraje a la América. Lo de Cárdenas y lo de Torres, igual. Sí, las mismas circunstancias. Lo de Torres, Torres se fue tarde de la América. Pero Torres tiene algo a favor. Torres se fue tres veces. A la tercera fue la vencida. El profesor Cárdenas no se ha ido nunca todavía. Y si alguien ha maltratado a la gente en Cali, demasiado, demasiado, porque el bullying ha sido muy, muy bravo, superior al de Yepes, ¿no? Superior al de Yepes. El bullying del profesor Cárdenas, que no lo comparto. Pero si alguien ha sido maltratado en Cali, ha sido el profesor Héctor. No sé por qué razón se ha mamado todo este bullying. O por convicción de que va a ser campeón, como le dice el que tiene que superarlo en la liga pasada. Pero yo ojalá no. O por terquilado, ¿por qué? ¿Qué le quiere el Deportivo Cali para poder entrar? Yo me registro a creer que sea por el tema económico. Petit, ¿el Cali entra? Le voy a responder igual que el tema del descenso. Son preguntas que hoy, lamentablemente, yo no puedo responder. De corazón quisiera que Cali clasifique y espero que clasifique. De corazón quisiera decirle a ustedes que América no va a descender, pero hoy no puedo decirlo. No lo asegura nadie. Entonces, esas par de preguntas les traslado a usted. ¿Usted qué piensa? Son complejas. A estas alturas son complejas y no me las juego por un sí o por uno. No, prefiero esperar porque cada partido, cada día trae a esos fans y así le toca a Cali y así le toca a América. ¿O usted qué opina? Yo me juego, voy a jugar a la América. A ver. Y ahora te hablo del Deportivo Cali en cuanto a eso. América tiene un partido trascendental en Bogotá. A propósito, una exageración. Esos precios, ¿son realmente esos precios que salieron? No, no sé, no los he visto. Bueno, hoy me mandaron unos precios. Una plática de todo el año. Iban a tirar a Bruno Mars abriendo ese partido. Bueno, me dicen que en este momento estamos con más de 400 y pico de personas por Facebook conectadas. O sea, que hoy va a ser un éxito rotundo el programa. Y qué bueno que la gente de Facebook ya se ubique con nosotros. No olviden, antes de hablarte de lo de la América, que los que den retweet acá y escriban a numeral zona libre de humo, un reloj Michael Hill. Y los que acá lo compartan y den like, tienen que haber compartido la transmisión. Un reloj Michael Hill para Facebook y para Twitter. Antes de ver el viraje de la América, quiero saludar a la gente de La Maldita Primavera, Ranchenato Menga, a la gente de Casa de la Cerveza donde nos encontramos, Tienda Vieja, Rancho de Conaz, Relojes Michael Hill, Dulce Diseño. Quiero saludar a la gente de Cali Vive que tiene su concierto con Alejandro Fernández, con David Yankee, a la gente de Surte y Familiar. Quiero saludar también a Diego Moche, saludar a Lolas Club, saludar a las brisas de la cesta, saludar a... ¡Ah, papá! Tiene un director de telemónica entero. Quiero dar un regalo especial también. ¿Quién quiere? Ustedes me dicen, ¿quién quiere? Voy a escoger tres parches de cuatro amigos cada parche. Tres parches de cuatro amigos cada parche y los voy a invitar a los Cholados Gourmet en el Parque del Perro. Cholados Gourmet en el Parque del Perro. Y a esos dos también, que mira la cara que tienen ya, invítalos. Sí, me da, vaya, tienen cara de hueva los chicos. Hay que invitarlos, hay que invitarlos. Esa es una cosa loca, eh. Venga, venga, venga. Y ustedes me dicen, si no parecen un par de gonadas. No, 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 no. Venga, yo, Eddie, yo, Eddie. Eddie, Eddie, venga, un abrazo, Eddie, ¿cómo vas? ¿Cómo comencé, por lo tanto, la gente de Facebook? Bien, es elegante. La gente está comentando muchísimo. De hecho, el reloj. Quieren el reloj. ¿Qué dice la gente? Venga, ¿qué dice la gente? Venga, Pepe, venga, Pepe. ¿Qué dice la gente en Twitter? Una gonada bonita. Pepe, no, Pepe. Pepe, no, Pepe. El Twitter dice que la gaseosa y las empanadas le están sentando a petiso. Sí, estaba rico, estaba rico. No, hoy tuve cita. Hoy tuve cita y estoy en 70 kilos, subí 6 kilos. Estás pasado, estás pasado. La camisa es de Orlando Marmolejo. Ah, qué bien. Un abrazo para Orlando Marmolejo. La ropa para matrimonio, vestidos de novia, vestidos de 15 años. La ropa del gato siempre en Telepacífico. La vio usted con Orlando Marmolejo. En 90 minutos. 12, en 90 minutos. 12, ¿sabes? La verdad es que usted ya no sale todo el día, ¿no? Estoy con el programa en la cancha los miércoles y viernes. Estaba cansado de verlo, esto por toda parte. Uy, ya estaba cansado, está insoportable. Estoy en la cancha 8 de la noche, miércoles y 8 de la noche, viernes, en Telepacífico, con las viejas plurias del fútbol. Y 90 minutos y los sábados con Sarmiento TV+. Correcto. El programa de María Clara Naranjo. Entonces, Marmolejo en la estación acá y aquí en Avenida, en la autopista, en la 64. ¿Qué pasó con Fabi Sport? Fabi Sport, 15 con cuarta, 14 de paso ancho y pronto la mega tienda, la mega tienda aquí cerca. ¿Qué pasó? Hace un espectáculo de la mega tienda de Fabi Sport. ¿Ah? ¿Mega tienda? Sí, por fin me... No, acá y no me aprendo la lección, la cartilla de Nacho Cálculo y de Coquito. Bueno, tú hablas de la América. Bueno, tú hablas de la América. América tiene un partido importantísimo frente a Tigres. Este partido es trascendental. ¿Se mantiene en primera o no? Espérate, te digo. Fundamental el partido con Tigres. Fundamental. América se mantiene en primera solo con una situación. Si no llega necesitado el Clásico. ¿Me escuchaste, Petizo? Sí. América se mantiene en primera si no llega necesitado el Clásico. Y como está la situación, la vaina está tan brava que Cali y América van a llegar los dos necesitados al Clásico. Yo te aseguro que a este partido le llegaron ambos con necesidades. A esto nos llevó el torneo y esto nos llevó el Cali hoy y el América por su campaña. No, de Jacuárez que gana hoy, pues. Es que lo de la América... No, pero lo de Jacuárez para mí... Yo te digo una cosa. Sí. Quizá por la demora, el trámite del partido, el 0-0, pero en el primer tiempo se pudo comer tranquilo cuatro Tigres. Tranquilamente. Yo espero... Para mí fue normal. Lo más normal del momento fue... ¿Tengan a Jacuárez? Sí, en condición de local. Tiene que estar en sentido ya. Bueno, es verdad, es verdad. Como debe ser normal también, cuidado, que América gane a Tigres en el Campín de Bogotá. En el estadio teñido de rojo. Va a jugar de local América. Entonces, vamos a llegar, creo yo, como decía hoy el profesor Boder, a la última fecha, ¿saben? A la última fecha. Uno no quisiera, pero le va a tocar. Creo que nos va a tocar. Porque el Cali de América. El Cali va a jugar en Montería y después vendrá acá jugar frente al América en Palma Seca. Y hay una fecha que era 16 Tigres para América. El Cali, el Cali, el Cali. El Cali juega con Jaguárez. Y viene con América acá. Y viene con América. La fecha de 16 es vital, cuidado. Ya la jugó Tuluá. Con Nacional y la perdió. Pero entonces, vení. De acuerdo a esos números, el hincha de la América va a jugar ganándole a Tigres y haciéndole fuerza al Cali. Sí, claro. No, pues en esa fecha, claro, porque América recibe a Patriotas acá. Ah, pero estás hablando de la que sigue después. Sí, claro. ¿El Cali con quién viene en el próximo juego? Con Will aquí. Con Will. Con Will. América va a jugar con Tigres. Y América con Tigres. Luego América va a jugar en... Creo que es en Bogotá, o en Santa Fe. No, pero vení. Pero el Cali va a Montería, América es local. Claro, ese día juega América Patriotas, Jaguares-Cali en Montería. En Montería. Entonces toca que en lucha América... Hombre, una necesidad de hermanito en este momento. No se agredan en redes sociales. He visto que se agreden mucho. Eh, no es necesario, no es necesario. Los dos equipos... Hombre, qué falta, nos hace el clásico a todos. Por Dios, qué rico, es un clásico, por Dios. Cali con equidad acá. En la fecha que viene, Cali equidad. América juega con Tigres. La que sigue, ¿cuál es? La que sigue, ¿cuál es? Sí. América Patriotas. América Patriotas. Y Cali visita a Aguares. Aguares. ¿Y después se encuentra en la otra? En la 17-50. ¿Y de la 18, cuál es? La 18, Cali visita a Petrolera, América recibe a Medellín. Espérame. Un partido de Bravo con Medellín. 19. 19. Cali, perdón, pero nosotros lo estamos diciendo. Tenemos que repetir lo que nos está diciendo Pipe. América recibe a Medellín y Cali visita a Patriotas. En la 19. A Petrolera, Alianza Petrolera. La 19. Cali recibe a Atlético Nacional. Cali con Atlético Nacional en Palma Seca. Al tercero delillo. Y América con Santa Fe, partido Bravo para ambos. ¿Quién es lo que pasa? Es que en esa fecha que América está en Bogotá, con quien juega Aguares y Tuluá. ¿Con quién? Exacto. ¿Y la fecha que qué? Lo que pasa es que los dos equipos del Valle. Lo que pasa es que, le voy a decir, le voy a decir a la última fecha, ¿cómo está? La última fecha, Cali visita a Millonarios. Cali, Millonarios. Cortulúa visita a Once Caldas. Cortulúa visita a Once Caldas. América recibe a Bucaramanga. Termina América-Bucaramanga para... Ese partido América-Bucaramanga ya lo conocemos en la primera vez. Si América no perdía con Bucaramanga, se quedaba, subía. Y llega acá a Bucaramanga y le gana a la América, le da un paseo el berraco. Y el gato va a irse corriendo para esconderse porque le celebraron encima a los de Wim. Yo sí creo que aquí hay que pensar mucho en... A ver, yo creo que basta de lamentaciones. No, hay que jugar. Me explico. Hay que jugar. Yo creo que cuando el partido está 1-1 ayer, porque yo me permito leer redes. En primer partido, el partido está 1-1, empiezan las redes. El culpable es Tulio, no sacó a Torre. Y la gente se va. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Es total cosa. No, que si. Cuando América es el segundo... Que se hubiera el tecla, entonces haría 20. Cuando América... No, ya tecla nomás. Cuando América es el segundo, eh. Ganó América, hijo de madre. Ganó América, hijo de tantas. Vamos, América. Bueno. Yo creo que no se puede mirar para atrás. Ya lo que pasó, pasó. Si América quiere salvar la categoría, le quedan 6 fechas. Lo que está atrás, déjalo atrás. Hay que fijarse en Polilla de Asilva, en el plantel actual que tiene. Tú luego me salió a hacer feliz de la vida. Entonces yo creo que el hincha tiene que apoyar, y lo dijo Polilla, ¿no? Le agradeció a Polilla y a la gente que fue al estadio de ayer. Que entre otras cosas sigue siendo poca, ¿no? No, pero no lo mencioné porque nos ofenden. No, no. Es que por qué le tiramos tanto al hincha de la América. Entonces yo, yo me voy a dar a la tarea. Ricardo hace su cuenta. No, pero yo soy amigo. Yo no voy a volver a mencionar al hincha de la América, ni solicitándole que vaya al estadio, ni nada de eso. Para mí, esos 15.000 que fueron ayer, faltando 5 minutos, se pararon en coro. Y yo no sé qué tocaban, unos tambores, no sé qué era eso, a qué le pegaban. Pero era un sonido espectacular como nunca se sentía. Esa gente le metió presión a la América. Y a América se le puede acusar de aptitud, aptitud con P. De como dije yo, de que ganó a la maldita sea. Pero no se le puede acusar a la América de aptitud. De esa no. De aptitud por algunos jugadores que no están bien, que no van a dar más a alguno. Y van a tener que irse seguramente después, arrancando la temporada, que era en primera división, pero no de aptitud porque el equipo es super parado. Y otra cosa que decía Polilla, brava. Por más que la gente no crea, la presión en esos partidos es muy brava. Porque están a 6 puntos de dice para la B. Sí, claro. Totalmente claro. Es una presión. Estoy de acuerdo con vos. Trabajo uno con presión a veces. Y no tiene que estar en la cancha. ¿Estás trabajando presionado? Me siento presionado. ¿Estás tirando demasiadas cosas? ¿Qué pasa con el corrillo? El corrillo está bien, como siempre. Pero me decís que estás trabajando presionado. Yo no quiero que... No quiero que... Conmigo no trabajas presionado. Presionado por la gente, por ellos, porque me gusta rendirles. Yo siento que ellos me exigen trabajo. Y cuando no doy lo mejor de mí, me siento mal. Eso está bien. Eso me presiona a mí. Me parece bien. Pues vamos a hacer lo siguiente. Usted me presionó a mí y se fue. Dígalo, ¿por qué se fue? ¿Por qué vas a trabajar con Marino? Así como yo siento algo que no me gusta, chao. No, con Marino, todo mi respeto. ¿Cuántos minutos manda el programa, muchachos? Ahí te vas a decir abajo. 33. Quedan 7 minutos. Nosotros hacemos 40 minutos. Mira, ¿han notado que estos dos están afanados? Dice ya. ¿Se quieren ir ya? Yo no sé. ¿Se quieren ir ya? Háganle bien pueda. Marchen. Marchen. Claro. Como ya he comido las empanaditas y la gacimba. Ahí se van. Y nos dejan la cuenta a nosotros. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Una bulla, una bulla, una bulla. Una bulla, una bulla, una bulla. Muy bien, estamos acompañados. Vamos a hacer lo siguiente. Para la gente que está en Facebook, recuerde que si usted no ha compartido esta transmisión, no se puede ganar el reloj Michael Hay, ¿ok? Y darle me gusta. Voy a hacer lo siguiente. Entre Pipe y Eddie, van a escribir un número del 1 al 300. Y el primero que atine ese número, ah, pero que déjenme se lo de acá porque noto que como que le están enviando el mensaje a las amigas y a los amigos. La misma que me hizo Pipe es como dos años. Una camisa de Cali de la novia de él. Ah, una novia de Pipe. Una camisa de Cali. Sí, claro. Un número ya, muchachos, del 1 al 300. Del 1 al 300. Y acá, y acá, acá. Y acá los muchachos de Twitter van a hacer lo siguiente. Van a seguir mandando, van a seguir dando retweet y también van a decir un número. ¿Cuántos estamos acá, muchachos? El hashtag. 190, bueno. Vamos a hacer lo siguiente acá, los que están conectados por Twitter. El hashtag, el hashtag Zona Libre de Humo En el numeral Zona Libre de Humo Ustedes van a colocar un número El 1 al 300 Los Twitteros acá y acá los de Facebook ¿Ok? Cuando terminemos el programa Escúcheme lo que les voy a decir Cuando terminemos el programa Nosotros antes de terminar vamos a dar el número ganador Muchachos, vamos a dar el número ganador Y cuando termine el programa Vamos a revisar cuál fue el primero ¿Qué dijo ese número ganador? En Twitter y en Facebook En Twitter y en Facebook Dime ¿Tiene que ser dentro de la transmisión O debajo del Twitter que está puesto? No, dentro de la transmisión Correcto, que quede claro Tiene que estar la respuesta dentro de la transmisión Que estamos haciendo por Facebook Live Gato allá Y por acá por Periscope No debajo del Twitter Que marca la transmisión Y el Facebook se ha puesto en la transmisión en vivo Dentro de la transmisión en vivo de cada red social Está el ganador del número del 1 al 300 ¿Pero qué pasa? Es que en la transmisión en vivo tenemos un inconveniente con Twitter Es que van a aparecer rosadito, verdecito, amarillito Y leer el número de una galleta No, 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 pero este lo encuentra siempre Ah, si se lo encuentra Bueno, listo Muchachos Cuando usted diga Bueno Bueno, ya está el número para Facebook A partir de este momento un número del 1 al 300 por Facebook Y un número del 1 al 300 por Twitter En Twitter en el numeral Numeral Suena libre de humo Y en Facebook ya saben Apenas terminemos el programa Ah, perdón Antes de terminarlo vamos a mostrar los números Y cuando terminemos el programa Los chicos van a revisar la transmisión Y van a determinar cuál fue el primero que dijo el número Y quién se gana los relojes Michael Hill para Twitter Y para Facebook Tienen que utilizar el hashtag, ¿no? Tienen que utilizar Y darle retweet muchachos de Twitter Y acá compartir la transmisión Bueno, Petit Yo te voy a decir algo ¿Iba a Barranquilla o no? No, mira que iba a ir para Barranquilla Y la verdad, Petit Me dio jartera Yo me iba a ir Pero no lo quise dejar a usted, la verdad No, me dio jartera Me dio jartera Yo me siento bien con usted Entonces no quise ir No, no A mí me dio jartera Tenía todo listo para ir con Telepacífico A propósito Para los que están diciendo Que yo ya no estoy en Telepacífico Sigo trabajando en Telepacífico Sigo siendo de la nómina de Telepacífico ¿Para qué le para, abuela todo eso? Bueno, solamente Porque es que hay un pastorista Que anda diciendo eso Bueno ¿El mismo siempre? No, no, otro Eh... No quise ir, Petit No quise ir Quiero Después del partido Hacer mi programa en vivo Bien chévere Por acá con la gente Celebrando Porque Colombia va a ganar, Petit Colombia la va a ganar a Paraguay Busco, boludo Yo pienso lo mismo Ahora, una cosa, ¿no? Paraguay Es uno de los mejores visitantes De la liga Sí De la Comebol Nominatoria Ganó en Ganó Argentina Ganó en Santiago de Chile Pero ha sido muy mal local Por eso está como Está embolatado Entonces yo mi respeto Ante Paraguay Pero vea que Colombia Tiene con qué ganar su partido Y con qué de una vez Estar listo para Rusia 2018 Yo pienso que el equipo colombiano Va a llegar Eh... Con esas ganas Con eso que sacamos Los colombianos Cuando llegan En momentos difíciles Esta generación Es una generación grandiosa Es una generación espectacular La que tenemos Con James Con Falcao Con Cuadrado Con Sánchez Con Ospina Y con todo su grupo Eh... No entiendo algunas convocatorias Pero no me voy a detener A ver por qué convocan A este y por qué no No, no, no No te vas a poder a joder Por joder no más Porque ese señor No molesta por toda parte Señor No, no más Le está pintando la cara A todos Totalmente Exacto A todos No más Yo solamente Quiero seguir aplaudiendo A Peckerman Una vez Nos clasifique De nuevo mundial De nuevo mundial De nuevo mundial No, y la mejor Prendetación en un mundial ¿No? La mejor Prendetación en un mundial Con goleador de mundial Incluido Entonces yo solamente Quiero aplaudir a Peckerman Y a su grupo Una vez termine el partido En Barranquilla Peti Yo no voy a detener más A quién Porque Quién está Y quién no está Quiero que los que estén Que son los que el tipo cree En los que el señor cree La rompan Y nos den una alegría más El fútbol colombiano Sencillo Mira Yo ayer me ponía A ver el partido Entre América Y Cortuloa Y me he dado cuenta De que durante mucho tiempo Nos han enredado Algunos medios de comunicación Nos han enredado Algunos comunicadores En especial Nos han enredado Este punto del fútbol El fútbol es más sencillo Y Peckerman Lo ha hecho sencillo Trabajando Sin trabajar Seguramente va a ir A un segundo mundial Con Colombia Yo recuerdo La llegada de Peckerman El equipo reaccionó De inmediato Sí Nos entregó Que fue Leonel Con un punto Que teníamos Y ese hombre Lo trepó Como en la época Atrás de Pacho Maturana De la milonga De Pacho Maturana Bolillistas y demás Nos entregó La selección casi eliminada La recogió Reinaldo Y por un gol No fue Y se la cobraron a Rey Con todo Se la cobraron a Rey Porque no le llevó Un mundial por un gol Pero nadie le dijo Que Pacho Era el que lo había dejado mal Aquí al técnico Que no le copia Algunos Colegas Enemigos Enemigos Entonces el país es culpable Y le dan con todo No saben que es un país Yo vivo feliz en Colombia Apoyo todo Lo de Colombia Vivo Lo de Valle del Cauca Apoyo Lo de aquí No sin dejar de hablar De lo negativo A mí Qué mejor Que disfrutar de Cali América Y la selección Colombia La selección del Valle Que nos da cada un título También como hace rato Hacía 15 años Que éramos campeones Lo disfruté también Lo celebré el sábado Me fue a celebrarlo A propósito Déjame saludar a A Cali Roldán De Coldeportes Estuvo por acá hoy Hombre Estuvo por acá hoy Un abrazo para él Está haciendo muy buen trabajo Cali Roldán Trabajo excepcional Los deportistas Están felices con ella No volví a anotar quejas De lo que tiene que ver Con Coldeportes Siento que al menos En el Valle del Cauca Se está creciendo Y se está creciendo En las diferentes actividades Donde antes no teníamos Tanta potencia Un abrazo bien fuerte Para Cali Roldán Bien por el trabajo Que está realizando Con Coldeportes Para el Curibri Que es su escudero Para William Hernández Para toda la gente De Coldeportes Que siempre ven esta transmisión Un abrazo bien fuerte Para la alcaldía de Palmira Para Zamboní Que van a hacer allá Las pruebas Súperate Las olimpiadas Súperate Van en Palmira Por primera vez La sacan de Bogotá Viene el Valle del Cauca Que la van a realizar En Palmira Las pruebas Súperate Entonces abrazo Para Zamboní El alcalde de Palmira Y para Cali Roldán Vamos a mostrar Un abrazo Para el medio En Barranquilla Nos está viendo El medio El medio En este momento conectado Saludo para el medio En Barranquilla Tiene programa por Por No está poniendo El hashtag Bueno Tiene que reunir Los requisitos Que están pedidos Y nos vamos a hacer Lo siguiente Miren ¿Qué hora de Petit? Cuarta para las 8 Y ahora irnos Hasta las 8 en punto Tienen para escribir El número En Facebook Pero usted dijo Que hay una transmisión No más Ah sí Porque tenemos que decirlo Ya Cortamos ya Tenía razón Esos son los números Ganadores señores Estos Miren el de Twitter Y miren el de Facebook Ahí están Miren el número ganador De Twitter y de Facebook Los primeros que lo dijeron Son los ganadores Ahora vamos a revisar Quienes fueron Los primeros El primero en Twitter Y el primero en Facebook Nos vamos ¿Verdad que me vas a hacer radio El otro año vos? Estoy pendiente de algo ¿De qué se puede saber? Ah Petitzo Lo que pasa es que vos has hablado De emisoras Has hablado de todo Pero no has hablado de plata Y sin plata yo no hablo Nos vamos Chao Un abrazo para todos Un abrazo